¿Qué es la Universidad Nacional de Misiones? Trabajé anteriormente a la gestión municipal en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles vinculados a potenciar, promover políticas de bienestar estudiantil, la asistencia directa como por ejemplo son los comedores, los albergues, también el deporte como una herramienta fundamental de integración a la vida universitaria, así como también la posibilidad de formar o de aportar a la formación desde la responsabilidad social universitaria. En ese marco, en el año 2015 nos incorporamos al equipo del actual intendente, Joaquín Lozada, para trabajar en una de sus líneas prioritarias y estratégicas que había planteado la plataforma de gestión, que es potenciar a Posadas como una ciudad universitaria. El 6 de abril presentamos, del 2016, hace tres años y un par de meses, la agencia universitaria y a partir de ahí vinimos trabajando en conjunto con las instituciones de educación superior de nuestra ciudad, un trabajo mancomunado, articulado, muy importante para nosotros y muy valorado. Ahí también un reconocimiento especial y un agradecimiento a las autoridades, a los equipos de gestión, a sus integrantes, para lograr este sueño que tenemos, que no es un sueño abstracto solamente, sino que tiene un anclaje bien objetivo, que es toda la potencialidad que tenemos en nuestra ciudad, cinco universidades, 42 institutos terciarios, 201 carreras hoy de nivel superior. Realmente fue, bueno, mediáticamente se habló mucho, mucho impacto. Ahora, a la hora de cuantificar todo este trabajo que numerabas recién, ¿a cuántos chicos han llegado, no sé si lo tienen cuantificado? Y digamos, ¿cuáles son los logros en concreto si tenés que sacarlos así? Sí, bueno, primero para nosotros era muy importante generar dentro a la agencia o promover que la agencia sea un espacio de referencia para los estudiantes. A partir de ahí lanzamos en esa primera parte de la gestión, en esa presentación, la tarjeta universaria, que tiene dos objetivos. Uno, que es acompañar concretamente a los estudiantes, hoy tiene 70 locales adheridos. Y por otro lado, también aportar al dinamismo de la economía y al consumo local. Esa tarjeta, más o menos, ¿a cuántos chicos? 12.000, 12.000 estudiantes solicitaron su tarjeta. Para nosotros es una población muy importante, 34.000 estudiantes viven en la ciudad de Posadas, así que tenemos por delante mucho trabajo en ese sentido, una tarjeta gratuita de servicios y de beneficios. También, en términos de magnitud y de alcance, una de las acciones más importantes que tenemos y de mayor visibilización, y que para nosotros también es muy importante, no sólo por lo que implica en términos de promover las carreras, sino promover a Posadas como ciudad universitaria, es la Expo Posada Ciudad Universitaria. Este año estamos haciendo la cuarta edición, del 26 al 31 de agosto, ya venimos trabajando mucho para eso. Una actividad que en un primer momento, Patricia y Leandro, que también nos están escuchando, teníamos el gran desafío de fomentar este concepto de Posadas como ciudad universitaria y transmitirlo a las instituciones que nos miraban, hay que decirlo también, al principio con un poco de desconfianza, ¿no? Porque la verdad que en general, si uno está en el ámbito de la educación superior, tiene mucho más contacto con la provincia o con la nación, casi nunca con el municipio y menos de esta forma, ¿no? En la primera edición de la Expo participaron alrededor del 70% de las instituciones, hace un par de años lo hacen todas. O sea, el 100% de las instituciones de Posadas participan. Sí, y ya transitaron 20.000 adolescentes, jóvenes, por las ediciones de la Expo. Para nosotros es muy importante porque ahí no solamente el que participa se lleva el folleto con el plan de estudio y las carreras, sino que incorporamos un espacio lúdico en el que tenemos el objetivo y este año vamos a redoblar las apuestas para que las universidades muestren todo lo que tienen, las universidades y los institutos terciarios muestren todo lo que tienen para ofrecer Patricia, que es realmente muy enriquecedor, es muy vasto, muy heterogéneo y muy importante que los jóvenes que aspiran a estudiar una carrera sepan qué es lo que efectivamente ese profesional va a hacer cuando se reciba, que conozcan a través de diferentes experiencias, cuestiones vivenciales y experimentales, que es un poco lo que proponemos en la Expo, cuáles son las prácticas profesionales que van a desarrollar una vez graduados o también en el campo de la formación, así como también otros espacios de integración como el espacio de deporte, el sector tecnológico, que intentamos mejorar y trabajar muchísimo año tras año y ahí de nuevo las instituciones de educación superior son fundamentales porque son las que nutren y los actores protagónicos sin duda en conjunto con los participantes de esa actividad. Imaginate que transitaron 20.000 adolescentes por las ediciones y participan 400 personas del evento. En la parte organizativa, te digo, por supuesto, no son todos municipales, son entre 60 y 80 el plantel municipal y los demás participantes, o sea, personas que están en la organización, son de las instituciones. Realmente, bueno, un apoyo integral también al alumno, más allá de esto que también describís vos que estás en las instituciones, que pueden ver que estudiar y demás. La agencia universitaria les da un respaldo integral, ¿no? Digamos, vos enumerabas recién, decías, deportes y demás. Los chicos ya están usando la agencia, usando en el buen sentido, digo, de esta manera, en promedio, digo, cuántos chicos recurren a ustedes más allá de consultar por carreras, tienen las oficinas en el centro, saben que ahí pueden encontrar. Sí, nosotros hicimos el año pasado un relevamiento y más o menos 10.000 personas se acercaron a consultar a la agencia en diferentes cuestiones de diversa índole, ¿no? Sobre todo en relación a las carreras de nivel superior o alguna otra cuestión vinculada al boleto estudiantil gratuito, que también lo trabajamos mucho. Pero además de eso, nosotros brindamos servicios a los estudiantes como las charlas de orientación vocacional gratuitas, los talleres de orientación vocacional que duran un mes y que se hacen en la agencia. Ahora incorporamos también un taller de técnicas de estudio que tiene mucha demanda. Hace poco tiempo, por ejemplo, un grupo de estudiantes de quinto año del Roque pidió a solicitud y lo fue a hacer a la agencia, y así diferentes grupos y diferentes jóvenes. Y también, por otro lado, tenemos la Lía Universitaria de Posadas, que también fue una iniciativa de la agencia universitaria, en la que participan todas las instituciones, las universidades y algunos institutos de nivel superior. En un primer momento habíamos hecho una jornada que era semestral, una planificación semestral, y habían participado en la primera instancia 300 estudiantes. Hoy tenemos una planificación anual con tres torneos a lo largo del año, mujeres y varones involucrados, y participan mil estudiantes, que para nosotros, Patricia, es muy importante porque promovemos ahí no solo la integración a la vida universitaria, sino también promovemos y acompañamos la permanencia, porque ahí cada uno genera identidad, se pone la camiseta de su institución, sale a defenderla, y también se conoce con otro estudiante que tal vez tenía algún prejuicio, alguna cuestión. Desparcimiento también de pasos. Bueno, un conjunto de cuestiones que hacen a la vida del estudiante. Nosotros trabajamos en la agencia un concepto que es ver al estudiante en términos integrales, no pensar la política educativa solamente vinculada a la política académica y escindir todo el resto, sino todo lo contrario, porque bueno, un estudiante sale los fines de semana, hace deporte, se junta con sus amigos, etc. Es joven, es joven. Manuela, y de todo esto, digamos, bueno, ¿qué considerás que falta hacer todavía y qué te gustaría llevar al consejo en el caso de llegar al consejo deliberante? Falta muchísimo, digamos. Falta hacer mucho. En el caso particular de la ciudad universitaria, una de las cuestiones que venimos trabajando mucho con las instituciones, que ya no es... Esto también quiero decir, digamos, no es que nosotros descubrimos algo desde la gestión municipal o creamos algo. Tenemos instituciones, Patricia, de muchísima trayectoria. La Universidad Nacional de Misiones tiene 47 años. El montón del año que viene cumple 60. La Cuenca del Plata, me decía en el otro día, cumple 17 este año. O sea, instituciones de muchísima trayectoria en la ciudad, muchas instituciones terciarias también en ese sentido. Pero lo que pudimos hacer desde la agencia universitaria es articular los esfuerzos, fortalecer las redes, que creo que ahí está, digamos, la trascendencia de todo lo que fuimos haciendo porque lo vamos haciendo en conjunto con las instituciones. Y ahí hay una de las líneas de trabajo que venimos fomentando, que es fortalecer en la ciudad un polo de conocimiento. Si hay algo que tiene la educación superior, es la capacidad de generar conocimiento estratégico que mejore realmente las condiciones de vida de nuestra sociedad y de los diferentes sectores que la componen. Y desde ese lugar, nosotros estamos trabajando en conjunto con las instituciones, tenemos ahí varias experiencias ya en el camino, de tratar de vincular todo el conocimiento que se produce, que muchas veces queda alojado en alguna biblioteca, en alguna facultad, con no solamente las problemáticas, sino las situaciones sociales imperantes de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestra región. Porque realmente nosotros somos el polo educativo a nivel superior de la región y eso tiene que generarnos, Patricia, no solamente una mejora de la calidad de vida individual de todos aquellos que... ¿Y este polo, digamos, se podría concretar en un tiempo estimado? ¿Ya tiene previsto eso? Sí, lo venimos trabajando a través, bueno, primero a través de socializar estas ideas, que son discusiones más del ámbito universitario, que no forman tanto parte de la gestión local, municipal en general, pero que para nosotros son muy importantes y ahí venimos teniendo diversas experiencias. Por ejemplo, con la Universidad Nacional de Misiones, hemos firmado un convenio en el nuevo espacio del Jardín Botánico, que construyó la EBI, que tiene la sesión del municipio, gestiona ese espacio, se asentó un equipo de investigadores de la UNAM y se creó una unidad ejecutora para trabajar en conjunto la producción, no solamente la producción de especies para la ciudad de Posadas, sino diferentes líneas de capacitación al personal, de vinculación con la sociedad, con los diferentes grupos que componen la sociedad. Ahí se están desarrollando varias investigaciones para también sostener ese pulmón verde tan importante que tiene nuestra ciudad. Hicimos el año pasado una experiencia muy interesante en la que participaron equipos de investigación que hace muchísimo tiempo vienen trabajando con el tema del género. Por ejemplo, el Flora Tristán de la Facultad de Humanidades, un proyecto de extensión que hace mucho tiempo también lo vienen haciendo, de la Universidad de la Cuenca del Plata. La Dirección de Iquidad de Género de la Municipalidad de Posadas y la Agencia Universitaria, trabajando con una capacitación, un programa de capacitación que tuvo varios encuentros sobre educación sexual integral, en la que capacitamos, Patricia, a los preceptores. Que en general los preceptores quedan bastante relegados de las capacitaciones, siempre son los docentes o los alumnos, y a través de sus demandas pudimos ver que ellos son actores protagonistas en la vida de los adolescentes, porque son los que a diario se vinculan. Y a veces no tenían herramientas para afrontar ciertas situaciones. Y a partir de esas articulaciones, eso es el polo de conocimiento, eso es también Posadas y Ciudad Universitaria, como también, Patricia, Posadas y Ciudad Universitaria tiene que ver con un proyecto económico de ciudad. O sea, a nosotros también nos interesa que cada vez vengan más jóvenes a estudiar y que los que viven acá no se vayan a otro lugar. Por eso fuimos a todas las localidades de la provincia de Misiones, por eso fuimos a varias de la provincia de Corrientes, por eso fuimos a Paraguay, participamos de la Fena Soja en Brasil, en Santa Rosa, y vamos a seguir haciéndolo porque necesitamos que cada vez vengan más jóvenes a estudiar, porque de nuevo, cuando vienen, el que viene alquila acá, el suelo acá. Claro, genera todo un movimiento, una rueda, digamos, de... Económico. Y venimos trabajando mucho en eso, por supuesto que, bueno, a veces se restringe un poco a los que están interesados en el tema. ¿Sabés qué nos empezó a pasar también en la agencia? Que está bueno, lo mismo en la Expo, por eso la Expo va hasta el día sábado, que van las familias, ¿viste? Va la mamá a preguntar cuándo es el taller de orientación y le inscriba al hijo. Y bueno, y nosotros nos parece eso que es muy importante porque la decisión nunca es individual del joven, del adolescente. Desde la familia hasta el amigo, a veces depende del... Claro, ¿viste? Entonces, bueno, Posadas como sido universitaria, por eso no involucra solamente al sector universitario, terciario, a los alumnos, a los docentes, a los equipos de gestión, sino que, como decía recién, involucra a toda nuestra ciudad, a todos los posadeños, porque también tiene un aspecto económico que se puede trabajar, Patricia, desde diferentes aspectos del sector privado, lo venimos haciendo, tenemos que ahí profundizar mucho más. Los emprendedores también tienen que... Digo, los emprendedores, no los que tradicionalmente estamos acostumbrados solamente, sino todo tipo de emprendedor, tiene que pensar también en este sector que es un sector importante en nuestra ciudad. Sin duda. Bueno, por último, Mariela, preguntarte ¿por qué la gente tiene que votar a ustedes, reelegir a Joaquín y al equipo? Bueno, porque creemos que tenemos un proyecto de ciudad que es viable, que tiene una visión estratégica en el mediano y largo plazo. Muchas de las cosas que nosotros trabajamos, por lo menos desde mi caso en particular y también en otras áreas, sabemos que no vamos a lograr resultados inmediatos, pero también consideramos que hay que dar el puntapié inicial y que estas políticas tienen que constituirse en políticas de Estado, por eso también van a formar parte de nuestra agenda legislativa. Tienen que acompañarnos el domingo porque nosotros también nos interesa promover la participación de abajo hacia arriba, que realmente, y por eso que realmente sea el ciudadano el que tome las decisiones diariamente, Patricia, no solamente en coyunturas electorales, como a veces estamos acostumbrados, por eso se puso en ejecución el presupuesto participativo y por eso también queremos profundizar esa política y trabajar el presupuesto participativo joven, que surge, te cuento, de una investigación que hizo el IMES, el Instituto Misionero de Estudios Superiores, trabajó allí a través de su centro de investigación, el CEMER, y a partir de ahí identificamos algunas cuestiones y ese insumo sirvió para ahora plantear como propuesta de la próxima gestión sobre un diagnóstico de una investigación que hizo la institución educativa, digamos. Le pedimos que nos acompañen también porque siempre nos ocupamos de los temas de la ciudad y, de nuevo, no solamente nos ocupamos de temas inmediatos que había que resolverlos, como la recolección, como los baches, etcétera, etcétera, sino que también estamos planteando una visión estratégica de la ciudad que prioriza la educación y que pretende también, a través de la educación, generar un trabajo con valor agregado, empleo de calidad, que también es lo que necesitamos, que, por supuesto, que forma parte de un proyecto de ciudad contenido en una provincia y también en una nación, que lo acceda al Intendente, pero que también a nosotros nos interesa discutir y aportar en ese sentido. Gracias.